Las organizaciones ambientalistas buscan ir hasta el fondo de un problema frecuente en las áreas naturales, la contaminación. Su principal estrategia para evitar que más basura siga llegando a los bosques alados de la zona sur de Aguachapán es concientizar a los habitantes del área norte sobre el riesgo ambiental que ya existe en este sector. Traemos nosotros varios actores de varias zonas y también uno de los objetivos es que ellos tomen un poco de conciencia y también conocimiento que si tiran basura ahí arriba viene a caer acá a la zona de la costa. Otras organizaciones se han sumado a la solución mediante campañas de reforestación en cinco reservas de biosfera donde solo en este año se han sembrado cerca de 7.500 árboles. Venimos haciendo acciones en las diferentes unidades hídricas para contribuir a la restauración de la zona alta. Del intercambio de ideas también forman parte jóvenes estudiantes que buscan contribuir a mejorar el estado de las reservas naturales. Yo espero aprender mucho sobre esta bonita experiencia, más que todo relacionado con lo que hacemos en la zona alta porque sabemos que toda la basura la tiramos a los ríos, agua sucia, viene a caer aquí a la zona costera. Y de la palabra a la práctica. Ya que líderes comunales con bolsa en mano recogieron la basura que rodea al manglar de Barra de Santiago. Además se sembraron más de 200 candelillas de mangle como parte de la actividad. Este es un informe especial de Canal 5 Carasucia en Aguachapán. Bayron Martínez, Telenoticia 21.